Hoy vamos a conversar sobre la violencia en el noviazgo. El noviazgo es una fase dentro de la vida en pareja caracterizada por un elevado grado de idealización y esperanza de una vida mejor. Sin embargo, no siempre esta etapa es tan idílica y romántica como uno lo desearía. Reportes de diferentes investigaciones confirman que aproximadamente el 20% de las acciones violentas que afectan a las mujeres se producen en el noviazgo. Las formas de violencia más empleadas son las psicológicas, físicas y sexuales. Amenazas, intentos de control a través de los celos, persecución, insultos frecuentes y chantajes son apenas parte del repertorio abusivo con que se expresa la violencia hacia las mujeres en esta etapa. Presiones para que hablen sobre supuestas relaciones con novios anteriores e intentos de devaluación hacia su condición de mujer bajo la premisa de que ellos no han sido los primeros en sus vidas El miedo a perder la relación baja autoestima, creer que ellas se lo merecen y que su novio cambiará son algunas de las razones por las cuales muchas jóvenes permanecen en relaciones abusivas. La falta de una buena red de apoyo familiar y social, así como también el miedo a no encontrar otra pareja que las ame, completan el listado de factores que alimentan el círculo vicioso de donde se les hace difícil salir. Las maniobras manipuladoras de los agresores, las promesas de que no volverán a violentarlas, así como también las presiones a que se ven sometidas por amigos y familiares, constituyen otro rango de factores que explican la permanencia en relaciones violentas. Aprender la diferencia entre relaciones saludables y no saludables siendo las primeras caracterizadas por el respeto, cuidado y consideración es una de las claves para saber cuándo entrar o salir de una relación de pareja. El aprecio y el valor hacia la persona en una relación solo se sabe, no cuando la controlamos, sino cuando permitimos que las personas actúen con libertad.